Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Tengo igual con la terciada por si te la metralleta Viene jertes, anales, el que está en la camioneta Un pase de lavada, entraba hasta la jeta Y sabe que me respetan Sigo pa'lante, las botellas se revientan Me lleva a usted, mora, diré que está el cinco letras Diré que está el cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Tengo pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la Ford y pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio suave de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace enlao Si me ven bien montao En mi mojada Hey yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perito Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la Ford y pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio suave de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio suave de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se lo den Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Tengo el cual con la torcia O por si te la metralleta Bien dejarte sanar Es el que te la camioneta Un pase de lavada Bien trabata en la jeta Ey Y sabe que me respetan Sigo pa'lante Las botellas se revientan Me lleva a usted Mora directo al cinco letras Ey Directo al cinco letras En la monja Y sabe yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fory pa'l gato Que te aleje de mi Que no se asome porque Tradito Boston Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio suave de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro pa'l jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola a los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lado Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perito Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fory pa'l gato Que te aleje de mi Que no se asome porque Tradito Boston Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna Me lo sube y te menta Quiere que se lo dé La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Está igual con la terciada Por si usted es la metralleta Bien, dejarte sanar Es el que está en la camioneta Un pose de lavada Y traba hasta la jeta Ey, y sabe que me respetan Sigo pa'lante Las botellas se revientan Me lleva a usted mora Directito al cinco letras Ey, directito al cinco letras En la moja Ey, yo me acuerdo de ti Medio en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fory Pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Tradito Boston Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Bebo una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola a los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace en lao Si me ven bien montao En mi mojave En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perito Pa' olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fory Pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Tradito Boston Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Probó una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Verga que se lo meta ¡Suscríbete! 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 Me to you And it's where I'm at It's your 22 Ston arriba del combo Y la baby's y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo dé La camioneta Quiere que se lo meta Probó una mole y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna Trae tostón arriba del combo Y la baby's y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo dé La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silencio La mota en su entrepierna 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 Ey, y sabe que me respetan Y sabe que me respetan Sigo pa'lanto en la botella Se revientan Me lleva a usted Mora directito al cinco letras Ey, directito al cinco letras En la mojada Yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la 40 Pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque trae tostón Arriba de la compra